Alba María Va a entrar bobinadora León Felipe Preparándose Partieron Aladdin Prince en la delantera Segundo Caetano Por fuera San Simeón va acortando distancia Y pasa al primer lugar Masaito Ítalo Veneciano Con Bobinadora Que en la delantera Ítalo Veneciano Segunda Bobinadora Tercero San Simeón, cuarto Caetano Quinto Regensberg, curva en los 900 Sexto Aladdin Prince, séptima Alba María Octavo León Felipe Noveno Fantástico Darra Giran la curva Último Muslera Ya están en tierra derecha A corta distancia Bobinadora Caetano por el centro y por fuera Regensberg Cuatro casi iguales Regensberg alcanzando Pasa Regensberg al primer lugar Segundo Caetano en los 400 Tercera Bobinadora Cuarto Ítalo Veneciano Quinto San Simeón Sexto Aladdin Prince Séptima Alba María Van a enfrentar los últimos 250 metros Con Regensberg Medio cuerpo Segundo Caetano Tercera Bobinadora Cuarto Aladdin Prince En el quinto San Simeón Sexta Alba María Séptimo León Felipe Regensberg aumenta un cuerpo Segundo se trata de ubicar Aladdin Prince Regensberg mantiene la delantera Cuerpo un cuarto Y gana Regensberg El segundo al parecer por los palos Aladdin Prince Tercero sería Caetano Cuarto San Simeón Quinta Bobinadora Sexto Fantástico Dar Séptimo Ítalo Veneciano Último lugar es para León Felipe Alba María Y Mus Lera El segundo es estrecho Así es Para esperar Fotografía en el segundo lugar Entre el número uno Aladdin Prince Y el número cinco Caetano Que finalmente era el favorito De la competencia Gana Regensberg Número nueve Con Guillermo Pérez Pagando once pesos Y cuarenta centavos Reñido final Pero ence El Tordillo Hijo de Denderus Mitch Jorge Araneda El preparador En esta competencia Victoria en la octava Octava carrera Primero el nueve Regensberg Segundo el cinco Caetano Tercero el uno Aladdin Prince Cuarto el ocho San Simeón Quinto el siete Fantástico Dar Ganada por un cuerpo Un cuarto El tercero Aventaja La perceptible El cuarto Un cuerpo Un cuarto El tiempo Minuto Nueve segundos Y diecinueve centésimas Preparándose Partieron Aladdin Prince En la delantera Segundo Caetano Por fuera San Simeón Va cortando distancia Y pasa a primer lugar Más abierto Ítalo Veneciano Con Bobinadora Quien la delantera Ítalo Veneciano Segunda Bobinadora Tercero San Simeón Cuarto Caetano Quinto Regensberg Curve en los Novecientos Sexto Aladdin Prince Séptima Alba María Octavo León Felipe Noveno Fantástico Dar Giran La curva Último Muslera Ya están en tierra derecha A corta distancia Bobinadora Caetano Por el centro Y por fuera Regensberg Cuatro casi iguales Regensberg Alcanzando Pasa Regensberg Al primer lugar Segundo Caetano En los cuatrocientos Tercera Bobinadora Cuarto Ítalo Veneciano Quinto San Simeón Sexto Aladdin Prince Séptima Alba María Van a enfrentar Los últimos Doscientos Cincuenta metros Con Regensberg Medio cuerpo Segundo Caetano Tercera Bobinadora Cuarto Aladdin Prince En el quinto San Simeón Sexta Alba María Séptimo León Felipe Regensberg Aumenta un cuerpo Segundo Se trata de ubicar Aladdin Prince Regensberg Mantiene la delantera Cuerpo Un cuarto Y gana Regensberg El segundo Al parecer Por los palos Aladdin Prince Tercero sería Caetano Cuarto San Simeón Quinta Bobinadora Sexto Fantástico Dar Séptimo Ítalo Veneciano Último lugar Para León Felipe Alba María Y Muslera El segundo Es estrecho Ahí está El regreso En esta Competencia De Regensberg Con Guillermo Pérez El jinete Que había tenido Un Percance De regreso Ya está Ganando nuevamente Así que La Cefelis La Cefelis